Hola. Esta vez vengo con un potente programa de animación 2D llamada OpenToonz. Es muy parecida al famoso Toon Boom Harmony pero con la diferencia de que es gratis y de código abierto. Es el programa utilizado para series como Futurama o películas como El viaje de Chiro. Además de ser gratuito, se puede cambiar el idioma al español y existen numerosos tutoriales en español, que la verdad, se agradece. Abrimos la página que os he dejado en la descripción y pinchamos en la pestaña Download para bajar al apartado donde se encuentran las descargas. Hacemos clic en el botón verde donde dice OpenToonz y seleccionamos la versión de Windows o Mac, según sea el caso. En mi caso, descargaré la versión de Windows. Una vez descargado ejecutamos como administrador el archivo. Nos indicará que seleccionemos el idioma que vamos a utilizar durante la instalación. Seleccionamos el idioma que queramos y hacemos clic en OK. Aceptamos los términos y hacemos clic en Nest. Volvemos a dar a Nest. Otra vez a Nest. De nuevo Nest. Otra vez Nest. Y por último hacemos clic en Install y dejamos que el programa se instale. Hacemos clic en Finish y ya tenemos instalado el programa. Cuando abrimos el programa nos aparecerá una ventana donde podremos seleccionar los ajustes de nuestro proyecto. Una vez que seleccionamos los ajustes hacemos clic en Create Scene. Para cambiar de idioma nos vamos a File, Preferences y dentro de la pestaña Interface abrimos el desplegable donde dice Language. Una vez seleccionado el idioma que queremos tendremos que reiniciar el programa para que se apliquen los cambios. Antes de cerrar podremos guardar el proyecto mediante el botón Save. Cuando volvemos a abrir el programa vemos que el idioma ya ha cambiado al español. Ahora que ya tenemos el programa en español vamos a descargarnos un paquete de efectos para poder utilizar con el programa. Ahora. Volvemos a la página que os he dejado en la descripción pero esta vez seleccionamos el botón rojo donde dice Effects. Pulsamos el botón verde donde dice Clone or Download. A continuación pulsamos el botón azul donde dice Download Zip. De esta forma descargaremos el paquete de efectos de Zvango. Una vez descargado extraemos el archivo y con el botón de Zip. Copiamos todos los archivos y carpetas que se encuentran dentro de ella. Ahora nos vamos a Equipo. C. OpenTonez12Stuff. Si abrimos la carpeta llamada Plugins. Pegamos los archivos que acabamos de copiar en esta carpeta. Ya está. Ya hemos instalado el paquete de efectos de Zvango. Para utilizar estos efectos nos vamos a la pestaña Animación. Dentro de la ventana llamada Diagrama de escenario, encontraremos un botón en la parte inferior derecha. Cuando lo pulsemos, pasaremos a la ventana llamada Diagrama de efectos. Cuando hagamos clic en el botón FX se nos abrirá una ventana con todos los efectos disponibles. Ahora seleccionamos el que necesitemos y hacemos clic en Insertar. Log, conectamos a la capa que queramos y listo. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y si es así no os olvidéis de suscribiros a mi canal.